Samuel busca una respuesta a la pregunta de Bruno. Lo único que sé es esto, empezó Samuel. Antes de que viniéramos aquí, yo vivía con mi madre, mi padre y mi hermano Joseph, en un pequeño piso encima del taller donde mi padre fabricaba sus relojes. Todas las mañanas desayunábamos juntos a las 7 en punto. Y mientras nosotros estábamos en la escuela, mi padre arreglaba los relojes que le llevaba la gente y también fabricaba relojes nuevos. Yo tenía un reloj muy bonito que me había regalado mi padre, pero ya no lo tengo. Tenía la esfera dorada y todas las noches le daba cuerda antes de acostarme y nunca se atrasaba ni se adelantaba. ¿Qué pasó con el reloj? Preguntó Bruno. Me lo quitaron. ¿Quién? Los soldados. ¿Quién va a ser? Dijo Samuel como si fuera aquello lo más obvio del mundo. Y un día las cosas empezaron a cambiar. Continuó. Llegué a casa y mi madre estaba haciendo brazaletes con tela que le habían dado y dibujando una silla en cada uno. Así hizo un dibujo con el sueldo en el suelo. Y cada vez que salíamos de casa nos decía que teníamos que ponernos uno de esos brazaletes. Añadió. Mi padre también lleva un brazalete. Comentó Bruno. En el uniforme. Es muy bonito. Es rojo con un dibujo en blanco y negro. Hizo otro dibujo con el dedo en el suelo. En un lado de la alambrada. Sí, pero son diferentes, ¿no? Observó Samuel. A mí nunca me han dado ningún brazalete, dijo Bruno. Pues a mí me lo dieron sin que yo lo pidiera. Ya. A mí me gustaría llevar uno. Aunque no sé cuál prefería. Si el tuyo o el de padre. Samuel sacudió la cabeza. Y sigo contando su historia. Ya no pensaba a menudo en aquellas cosas porque cuando recordabas la antigua vida encima de la relojería se ponía muy triste.